El Hotel Estefanía se encuentra en el hermoso centro histórico de Morelia, a solo 5 minutos a pie de la Plaza Morelos. Ofrece conexión wifi gratuita, aparcamiento gratuito y un desayuno continental gratuito. Las habitaciones del Hotel Estefanía están decoradas de forma sencilla y cuentan con ventilador y televisión por cable. El baño tiene artículos de aseo. El casco antiguo de Morelia, nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ofrece gran variedad de restaurantes, bares y cafeterías. La Catedral de la Ciudad y la Plaza de Armas están a 15 minutos a pie del hotel. El Hotel Estefanía proporciona servicio de enlace con el Aeropuerto Internacional de Morelia, ubicado a 30 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com Cer�alten.com Gracias por ver el video. Gracias.